¿Qué diría? ¿Qué te perdería? ¿Qué va a pasar si la tienda y yo no tendré? Es lo que no tienes que ver conmigo, mami Perdí la iluminación, no me será a mí Es que tú eres especial todo el día Y si no lo sabías, te voy a perder la tienda Me estoy quedando sin nadie Claro, si estoy sin ti Mírame y dime cómo reparo lo que ayer Te perdí y no aproveches la magia que se te fue Te perdí